En las primeras etapas de mi vida Fue cuando conocí a una hermosa dama Sus ojos negros, falla corta y zapatillas Me deslumbraron a más no poder amarla Y una mañana te regreso a la cantina Y de su presencia me faltaba Solo su sombra acompañaba mi tequila Y entre lágrimas empezar a recordarla Y se marchó, y se marchó, y se marchó Cuánto dolor que me dejó en el corazón Y se marchó, y se marchó, y se marchó Hoy solo suyo recuerdo de ese amor La mañana te regreso a la cantina Y de su presencia me faltaba Solo su sombra acompañaba mi tequila Y entre lágrimas empezar a recordarla Y se marchó, y se marchó, y se marchó Cuánto dolor que me dejó en el corazón Y se marchó, y se marchó, y se marchó Hoy solo suyo recuerdo de ese amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!